Tras años siendo objeto de críticas por mantener relaciones con mujeres en una época donde incluso en la actuación era algo mal visto, la reconocida actriz no solo comenzaría a sufrir de ansiedad y cambios de humor que la llevaron a tener problemas con otros actores y directores en los sets de grabación, sino que también comenzaría a fumar y caería en el alcohol como su único recurso para mantenerse trabajando. En una ocasión, uno de sus colegas se quejaría con el director de la producción precisamente por la adicción de Olivier, quien llegaba a encerrarse en su camerino, totalmente a oscuras mientras fumaba y bebía. Algo que si bien no llegó a afectar su talento, manteniendo un trabajo impecable en la que fue su última telenovela, En busca del paraíso, sí terminaría influyendo en su estado físico y anímico. Y es que tras enemistarse con muchos de sus compañeros de trabajo, alejarse de sus amigos y hasta de su familia, la actriz quedaría totalmente sola, hundida en un cuadro depresivo que de a poco influiría en su trabajo. No obstante, lo que la alejaría por completo de la actuación sería un motivo aún más preocupante, pues después de pasar sus últimos años fumando más de una caja de cigarros diariamente, comenzó a padecer de un hormigueo en las manos que no era capaz de controlar. Durante el ensayo de una de las escenas de la que fue su última película, La niña de los hoyitos de 1984, el síntoma escalaría hasta convertirse en un entumecimiento que ni siquiera le permitía sostener un libreto en sus manos. Y fue entonces cuando acudiría con su médico de confianza, asustada por lo que esto podría significar para su carrera. Pero contrario a lo que ella misma pensaba, debido a la intensidad de sus síntomas, su médico le aseguró que se trataba de un simple caso de agotamiento, que sumado a su adicción se había empeorado. Gracias a este diagnóstico, solo se tomó un par de días de reposo y volvería a los sets de grabación, lo que le permitió culminar las grabaciones para esa última producción cinematográfica en la que participaría de pasar semanas con los síntomas, volvería a hacerse nuevos exámenes y fue entonces cuando descubriría que llevaba al menos cuatro meses padeciendo de cáncer de páncreas. Debido a esto, anunciaría su retiro ese mismo año, 1984, y comenzaría a atenderse en el Instituto Nacional de Nutrición, donde fue operada con la única finalidad de prolongar sus días de vida, pues su estado era terminal. No obstante, quien la acompañaría en estos días, su amigo Mauro Santoyo, fue informado por los médicos que no querían darle ese último diagnóstico con respecto a los pocos días de vida que le quedaban y pidieron que le hiciera disfrutar lo más que pudiese los siguientes días, fuera de las salas del hospital. Fue así como tanto sus médicos como Santoyo le mentirían al respecto, asegurándole que la operación había sido un éxito y que podría recuperarse en casa. Mas no se esperaban que la misma actriz insistiera en contar con una nueva opinión médica, pues sentía que algo no estaba bien. Por tanto, organizó un viaje a Estados Unidos para ser atendida en un hospital de la ciudad de Santa Bárbara, en el estado de California. Pero más allá de sus esfuerzos por saber la verdad sobre su propia condición, Santoyo intercedió para que el personal médico le ocultara el fatal diagnóstico. Así que la actriz regresaría a la Ciudad de México, decidida a mejorarse para retomar su trabajo. Pero en medio de la supuesta recuperación, tuvo que ser hospitalizada y tras varios días luchando contra los síntomas, llegando a pesar un mínimo de 32 kilos. Una tarde que los médicos permitieron la entrada a Santoyo a su habitación, a modo de despedida, fue entonces cuando Maricruz Olivier se despediría del único amigo que le quedaba y daría su último aliento en sus brazos mientras lo abrazaba. A causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por las complicaciones del cáncer, la actriz fallecería a sus 50 años. Apenas ese día, su familia sabría sobre su padecimiento y serían su mamá y sus hermanos quienes viajarían desde la ciudad de Cuernavaca a la capital mexicana para despedirse y organizar lo que sería la cremación de su cuerpo, pues debido al poco contacto que mantenían con ella en sus últimos años, se negaban a realizarle un funeral, ya que no contaban con los recursos necesarios y mucho menos conocían el protocolo que ella hubiese querido tener. En vista de esto, serían las actrices María Sorte y Pilar Pellicer quienes cubrirían con su bolsillo los gastos funerarios para despedirla entre otras colegas como Marga López y Alicia Montoya. Finalmente, su cuerpo sí fue cremado y sus cenizas serían llevadas a un nicho dentro del panteón jardín que lamentablemente no fue debidamente identificado y hasta la actualidad se mantiene en el olvido, sin una escritura correcta de su nombre y fecha de su fallecimiento, motivo por el que se corrió el rumor de que sería su familia quien evitaría identificarlo para que no sufriera ningún tipo de vandalismo en su contra debido a las constantes críticas que recibió Olivier con respecto a su vida privada. Un peso que cargaría hasta sus últimos días, a pesar de que continuaba sacrificando su salud por su trabajo. Es por esto que hace falta recorrer esa trayectoria y especialmente esos momentos de su vida, que aunque la afectaron en muchos aspectos, no la privarían de tener una exitosa carrera actoral tanto en el cine como en la televisión. Nacida en el Estado Mexicano de Puebla el 19 de septiembre de 1934, María de la Cruz Olivier Ober, quien se daría a conocer artísticamente como Maricruz Olivier, crecería en el pintoresco pueblo de Tehuacán, donde durante su infancia llegaron a filmar una película estadounidense que así como captó la atención de los locales, despertaría la curiosidad en una joven Maricruz que pasaba horas viendo de lejos a los actores y comenzó a imitarlos frente al espejo. En su pueblo llegaron a filmar una película y fue cuando ella tomó cariño por la actuación, viendo a los actores e imitándolos en el espejo. Sorpresivamente, su padre cualquier día mandó a la familia a hacer maletas y se fueron ese mismo día del pueblo, dejando casi todas sus pertenencias para mudarse a la capital mexicana. Según allegados, habría ocurrido una desgracia y nunca más quisieron volver. Aún así, llegaron con miedo al entonces Distrito Federal y para proteger a Maricruz, la metieron en el internado para alejarla de la familia, quienes posiblemente corrían peligro. En su juventud comenzaría a estudiar filosofía y letras, pero su gusto por la actuación la llevó a tomar clases de teatro, donde sería descubierta por el actor y director Fernando Wagner, quien la animaría a seguir el camino de la actuación, asegurándole que tenía el talento necesario para triunfar. De tal forma, pese a que le gustaba su carrera y llevaba ya dos años de estudios, quiso cumplir su sueño de ser actriz y se inscribió en la Academia de Actuación Andrés Soler, lo que le permitió ser contratada para debutar en una obra y a sus 19 años ya había sido elegida para grabar su primera película, Esos de Pénjamo, en 1953. No obstante, a falta de contratos a largo plazo, comenzaría a trabajar haciendo comerciales y no fue hasta que participó en su tercera película, Orquídeas para mi esposa, que ganaría renombre en la industria tras ser la ganadora del premio Ariel por su actuación en esta cinta. Después llegaría a su papel en televisión como la famosa villana de la telenovela Teresa, siendo la protagonista. Un papel que repetiría en el cine cuando llevaron la producción a la gran pantalla, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la época. Tal fue el impacto de su personaje y su actuación, que personas en la calle la insultaban y hasta la escupían, como si ella fuese realmente una mala persona en la vida real. Sin embargo, esto para ella sería un halago a su talento, mismo que continuó desarrollando a lo largo de su carrera, siendo solicitada para todo tipo de proyectos, incluida la telenovela Viviana, donde formó parte de la polémica al interpretar una escena en la que simulaba tener una relación íntima, escena en la que fue criticada por su presunta falta de moralidad. Y aunque después formó parte de otro tipo de tramas, volvería a ser objeto de controversia tras participar en Mujeres en la Hoguera, donde se trató el tema de las relaciones entre mujeres. Film que sería vetado durante dos años y no saldría a la luz hasta que fue clasificada como una película que solo podía ser transmitida después de la medianoche, al igual que las películas de contenido adulto. Ahora bien, gracias a esta actuación también se criticaría su vida privada, donde era mal vista por preferir estar con otras mujeres, pues en una ocasión hasta quedaría detenida por la policía tras una redada en una fiesta exclusiva de solo mujeres, ya que estas conductas no estaban permitidas. Sin embargo, esta noticia sería ocultada por una de sus exparejas, quien sería figura de la política mexicana, quien impidió que la expusieran en los medios. Pues más allá de sus gustos, Olivier también se ganó cierta reputación entre los medios de haber escalado posiciones en el mundo del espectáculo, por presuntamente mantener relaciones tanto con hombres como con mujeres poderosas, entre los que figurarían Luis Echeverría, quien para entonces sería secretario de gobernación antes de convertirse en presidente de México. Dicho esto, ella negaría estos rumores, incluso admitiendo que se arrepentía de haber participado en Mujeres en la Hoguera, pues siempre intentó mantener su vida personal en privado. Aún así, se reconoció su relación con la también actriz Beatriz Ceridan, quien por su parte no negaba su preferencia por las mujeres, mas sí respetaría la decisión de Maricruz de no salir a la luz con respecto a este tema. Pese a ello, este tema la amargaría hasta sus últimos años, lo que la arrastró al tabaquismo y el alcoholismo que terminaron causándole el cáncer de páncreas que se complicaría hasta quitarle la vida, el 16 de septiembre de 1984, después de que sufriera un paro cardiorrespiratorio, a pesar de los últimos esfuerzos médicos por mantenerla con vida. Dejando así un legado que si bien es recordado por muchos fanáticos, quienes dejarían de lado la controversia para admirar su talento, este muy poco fue reconocido en su momento, considerando la fama que tuvieron muchos de sus personajes.